Voy a tocar un tema que por hoy vamos a estrenar Ya lo andan tocando en México Me dio mi carnal Juanito Lai que lo toque aquí en Nueva York El tema que anda trabajando mi carnal Javier Barbosa, sonido de Manhattan Vamos a apoyar al grupo Radio Cumbia A mi carnal, el famosísimo Jay Voy a tocar este tema especial Para que lo bailes hoy en esa fiesta Dames y compañeros Esa canción que llevan por nombre Amor de los dos Agarra a su pareja Y no queremos que ninguna niña Se me quede sin bailar Que venga el sentimiento Pero mira como inicia Mira, escucha como inicia Y con esa canción no queremos que nadie Se me quede sin bailar Para los enamorados Aquellos que vienen con su pareja Su amiga, su novia Su acompañante, amante, lo que sea Sangre a bailar Amor de los dos Esta noche Juanito Lai Venga Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Esta noche suena La cuna La cuna Suena Por las calles De Nueva York Encontré Un pellejón Sin salida A loco de Bronx Le senté que mi vida Y ya Colonia Ahora estoy pensando Y ya Puro de cuna Y hastaño Compartazo Convivir Para pelear Simplemente para estar Conmigo Y yo Que me salva A tu trato De dormir Se va en saludo Venga Que el coño Al guato Sube el pie Lo bailas conmigo Sé Que hoy te extranjé Que te quiero Y la tierra De mujeres bellas Mariela Tienes una de ellas Del Colonia Te inventaré Sí Un nuevo método De amar Que no te da Que no te da Ni te preocupes Con sentimiento Lo bailas conmigo Lo bailas Lo haré jamás Lo disfrutas A través de Como el sudor Sobre tu piel El lente cachorro Y Juanita Live Y Juanita Live El amor de Dios Filmando esta fiesta Un amor Un amor Un amor Como dice Y todos 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 Somos a bailar Esta noche suena Hacia México Hacia México Javier Raúl Linares Sonido de San Miendo Se ve Y nosotros Ese Gareli Arrima de los barrios Se ve Juanito Live Cumbia Desde el Gamay Quizás De otra luz Familia Luna De parte de Carlos Luna Si no te temes Descubrir Mi corazón No te escuchó Y te mueres Por sentirme cerca Y yo Que asumí Mi chamaco El nene De por mí Ya vienes Cumbia La pico con mi almohada Sobre ti Sentimiento Venga las frases Somido Manhattan Y con mala Javier Barbosa Y nosotros somos De Cumbia Echale Juanito Live Solidero Nueva York Quizás Detrás de otra ilusión El barrio Solidero Seguramente temes Descubrir Descubrir El corazón El inquieto Vázquez El inquieto Vázquez Le confesé Le confesé Que hoy te extrañé Que te quiero Aunque tú no Me creas Te inventaré Te inventaré Un nuevo método De amar Que no te da Y que no compares Que no te preocupes Mis carnal Mis carnales Mis compares No lo haré Nada Más El chivo El chivo Revisa el códex Del colonias Toma el sudor Sobre tu piel Este Bronx Nueva York Contigo una nueva historia Que va a vivir Nunca más Se va Un amor de amor Un amor total Amor de dos Porque de tres Ya es lujuria Si El chavo El chamán que les va a ir Bien, aquí tenemos Fondo Musica en esa noche